Con 39 votos a favor y 6 en contra, el Congreso del Estado de Veracruz aprobó elevar a rango constitucional el derecho a la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural como un valor primordial que sustente el ejercicio de los demás derechos del individuo. La reforma constitucional sometida ante el Pleno garantiza que los únicos casos en los cuales estará permitido interrumpir el embarazo en la entidad veracruzana son la violación, la inseminación no consentida y la malformación del producto. Asimismo, los diputados también aprobaron la modificación del artículo 150 del Código Penal del Estado de Veracruz para que en caso de interrupción del embarazo la mujer reciba atención médica integral, así como una multa de 80 salarios mínimos y en caso de reincidencia alcanzaría una pena de uno a cuatro años de prisión. De acuerdo al procedimiento, por tratarse de una reforma constitucional, ésta deberá pasar por los 212 cabildos veracruzanos a fin de aprobarlo, por lo que en el 2010 regresará al Congreso del Estado para ser votada de nueva cuenta. De igual manera, se aprobó que dicha reforma constitucional que garantiza la vida desde el momento de la concepción sea enviada a la Cámara de Diputados para que se incluya en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.